hoy voy a cocinar el lomo en manteca colorada yo tengo aquí una pieza de cinta de lomo de un kilo 100 o así aproximadamente entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en seis trocitos en seis trozos vamos a más o menos una cosa así lo voy a señalar antes de cortarlo 2 4 5 y 6 efectivamente así que voy a dar un corte y ahora vuelvo se me ha olvidado deciros que por la parte de atrás esta tiene poquita grasa pero esta grasita que tiene se la voy a quitar porque no queremos después encontrarnos grasa tenemos unos unos filetitos muy finitos de carne carne limpita que es la que nos interesa comernos ya la grasa la de la manteca la manteca en la que se va a cocinar y además es una manteca ibérica igual que este lomo este lomo es ibérico eso sí la materia prima procurar que sea lo más ecológica y lo más rica posible aquí tenemos ya los seis trozos que yo quería y ahora le vamos a poner un poquito de sal vamos a salarlo un poquito así porque una vez cocinado este nos ha salido un poquito más pequeñito pero bueno no importa así y ahora vamos a poner en cada recipiente vamos a poner tres trozos dos y tres y aquí vamos a poner otros tres uno dos y tres pues ya los tenemos preparados y que le vamos a añadir para la maceración porque lo vamos a tener de 24 48 horas le vamos a poner tomillo tomillo orégano orégano eso no os importe que caiga más porque esto le va a dar un sabor espectacular un sabor a campo a lo que es una hojita de laurel y unos ajitos machacados que yo los voy a dar con el cuchillo ahora y se lo voy a poner después le añadiremos un vasito de vinagre o medio vasito en este caso a cada recipiente y la misma cantidad de agua y a continuación pondremos pimentón porque hay quien le pone el pimentón a la manteca pero sale demasiado roja a mí me gusta que esté aquí adobándose tomando el sabor del pimentón que le da un sabor ahumadito muy rico y ya después no nos va a salir tan colorada ya están los ojitos machacados los vamos a repartir si está la piel no os importe porque la piel también le da sabor aunque no aunque no parezca que le dé y después se lo podemos quitar o se lo podemos dejar eso ya lo veremos en el segundo proceso este se lo vamos a quitar venga añadimos el agua a cada uno y unas cucharaditas de pimentón en este caso con una que le ponga a cada bandeja tenemos suficiente y ahora que vamos a hacer pues vamos a de momento le vamos a dar una vuelta para que se empape todo así ya está todo ahí en el caldito este y lo vamos a meter en la nevera y cada vez que os acordéis vais a la nevera lo sacáis y le dais una vueltecita que es lo que va a ocurrir con esta maceración que la carne se va a hacer un poquito se va a cocinar se va a ir cocinando en frío en este adobado va a ir perdiendo agua y a la vez se va a ir cocinando se va a poner planquita se va a cocinar como en crudo pues por arte de magia ya han pasado 48 horas ni más ni menos 48 irá vamos a proceder a la elaboración del lomo de manteca coloral aquí tenemos la manteca es la manteca ibérica que en este caso viene derretida derretida en taco para yo la he cortado viene en una pieza tú puedes comprar la cantidad que quieras y vamos a derretirla y aquí tenemos la carne para ponerla después entonces en principio vamos a utilizar esta olla vamos a ir poniendo vamos a volcar la mantequita y la repartimos para que empiece a calentarse y empiece a derretirse veis que ya se ha derretido casi toda entonces vamos a ir añadiendo la carne vamos a hacerle sitio recordad que vamos a freír esta carne adobada de macelación 48 horas en esta manteca ibérica usamos estamos usando cerdo nos ha cabido los seis perfecto ya se ha derretido toda la manteca ya ha cogido su temperatura está terminando de coger su temperatura y ya empezará a hacer su función se pondrá ahora mismo opaca entonces cuando se empiece a poner transparente será el momento de dar el último paso antes de terminar de freír el lomo bien pues ya está el lomo frito entonces lo que vamos a hacer es añadir el jugo que hemos utilizado para hacer el adobado pero no entero voy a añadir la mitad bien con esto es suficiente ahora lo voy a dejar cuando se ponga transparente otra vez que se haya consumido este caldito pues ya será el momento de apartarlo en este momento voy a bajarle la temperatura para que no se me vaya a quemar la carne bueno pues yo creo que esto ya lo voy a apartar ya se habrá consumido ese adobadito y bueno y he sacado un cachito y la he troceado para ver si estaba tiernito y la verdad es que esto está que es agua mira o sea no podéis comprobar la textura pero si veis os digo yo que es tiernito y es agua bueno pues ahora voy a sacar en este cacharro voy a poner dos aquí voy a poner dos este otro voy a poner otros dos ahí muy bien y ahora vamos a poner la mantequita por aquí ha quedado su rapita que es de la misma costilita de de la carne no le puste no le he puesto mucha manteca porque a mí no me gusta que haya mucha más manteca que carne por eso por esa razón no tiene mucha manteca pues nada aquí tenemos esas tres tarrinitas y vamos a dejar que cuaje y después os pondré una foto ya con la mantequita cuajada y 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